Clash Royale Clash Royale un juego para teléfonos móviles del cual al principio no me gustó para nada, pero que después terminaría aficionándome al punto de jugar día y noche. Quisiera decir que al día de hoy lo sigo jugando, pero después de lo que me pasó no creo volver a descargarlo nunca más. Esta es mi historia. Todo comenzó en el año 2016 en el cual salió el juego. Recuerdo que esa misma semana que fue lanzado todos en mi salón, lo habían descargado a excepción de mi amigo. Yo lo dejaba jugar algunas partidas ya que él no tenía un celular avanzado. Eran tantas las ganas de jugar que casi no prestamos atención a las clases, por eso el profesor nos quitó los celulares y dio quejas a nuestros papá. A mí me castigaron por una semana en la cual no pude jugar Clash Royale. Pasado el tiempo me devolvieron el celular lo cual me alegro mucho y no dormía por pásamela jugando. Ya iba en arena 5 que era valle de hechizo. Una noche como era costumbre me encontraba jugando, con la sorpresa que cuando terminé la partida me habían expulsado del clan. Me enojé mucho porque yo era muy activo no entendía por qué lo hicieron. Me dispuse a buscar un clan ya que no me gustaba estar sin uno. Pasó un rato hasta que encontré un clan, pero este tenía algo muy extraño. Habían 49 integrantes todos. Eran nivel 1 lo cual en esa época era imposible ya que, si recuerdan antes se desbloqueaban los clanes a partir de nivel 3. Pensé que era un fallo de los servidores así que me uní al clan. Al principio todo iba normal en el chat. Puse hola de inmediato. Todos respondieron diciendo bienvenido. Fue muy extraño ya que pareciera que habían escrito todos al tiempo. Volví a escribir hola y de nuevo respondieron todos al mismo tiempo diciendo bienvenido. En ese momento sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Escribí de qué países son pero volvieron a escribir lo mismo. Era muy extraño parecía como si estuvieran programadas esas cuentas para escribir al mismo tiempo y decir siempre lo mismo. Hasta que uno de ellos dijo mira la hora, mire mi reloj eran las 3 y 40 de la mañana. No entendía que tiene que ver la hora con todo esto que estaba pasando. Luego de un rato me empezó a doler la cabeza de una forma muy agresiva. Dejé el celular en la cama y fui por un vaso de agua. Cuando volví el vidrio del celular estaba fragmentado. No podía creer lo que es lo que pasaba. Luego de eso perdí el equilibrio y caí al piso. Cuando desperté ya era de mañana. La cabeza me seguía doliendo mucho. Cuando mis papás entraron a mi habitación de inmediato, me levantaron y llamaron a un doctor el cual me revisó y dijo que eso fue causado por tanto estrés. Le dije que yo no estaba angustiado por nada a lo que respondí. Que me tomara unos medicamentos todos los días. No paraba de pensar en lo que había pasado anoche. Le pregunté a mis padres dónde estaba mi celular ya que no lo veía por ningún lado. Me dijeron que no lo habían visto de un momento a otro. Comenzó a sonar. Seguí el sonido para encontrarlo. Estaba detrás de la cama. Pero al veros se me heló la sangre porque el vidrio estaba intacto. Como si lo que pasó fuera producto de mi imaginación.